Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeza Navria Hoy continuaremos con un nuevo capítulo del curso de Alfresco Community en donde nos enfocaremos a la creación de un sitio Hemos hablado, me han escuchado muchas veces decir sitios, sitios, sitios ¿Pero qué es eso? Nosotros definimos los sitios como esos espacios de trabajo colaborativos de las diferentes áreas o aquellos lugares en donde las personas se reúnen para compartir ideas, compartir información, compartir documentos, etc. Nosotros podemos crear un sitio En la parte superior tenemos un menú para crear un sitio o en el dashlet como tal de sitios o de mis sitios y tenemos crear también un sitio Pero vamos a hacerlo por este lado porque es muy probable que el dashboard del usuario pues lo haya modificado y no tenga este dashlet instalado Vamos acá a sitios y vamos a crear un sitio Cuando creamos un sitio es lo primero que me va a preguntar ¿qué tipo de sitio es? Un sitio de trabajo colaborativo Nosotros lo definimos como áreas El área de contabilidad, el área de recursos humanos, el área administrativa, el área de operaciones el área de despacho, etc. Pero vamos a crear un sitio en este preciso momento que se llama público En donde en todas las áreas van a poder compartir y trabajar Ese sitio público es ideal para temas de intranet públicas por así decirlo En donde todos los colaboradores de la compañía pueden ingresar, ingresar a noticias ingresar de pronto a ofertas de empleos internas de pronto tener información de números telefónicos, etc. Compartir información en foros, en wikis de pronto ver manuales no sé, lo que nosotros quisiéramos hacer en el sitio público obviamente un sitio público es donde todo el mundo tiene acceso como los acabo de mencionar y los sitios privados o cada sitio de las áreas pues deberían de ser privados entonces acá la descripción del sitio pues la finalidad del sitio a la cual ya le voy a establecer digamos la descripción la vamos a colocar sitio de colaboración en sitio para todos los colaboradores vamos a colocar para todos los colaboradores donde pueden tener noticias ofertas de empleo convocatorias en realidad convocatorias es eventos etc. de la compañía luego me dice que visibilidad va a tener este sitio tenemos público moderado y privado el público cualquier persona de la compañía puede buscar el sitio y se puede unir sin necesidad de invitación el moderado cualquier persona de la compañía puede buscar el sitio pero para poder ingresar al sitio requiere la autorización de un administrador un ejemplo podemos tener un sitio de contabilidad entonces ingresó un nuevo empleado de contabilidad hizo la solicitud y el administrador del sitio de contabilidad lo permitió y el privado es que solamente las personas que tengan la invitación del sitio pueden acceder o sea no lo pueden buscar ni siquiera vale el moderado se utiliza pues más que todo para grandes compañías donde la administración pues obviamente se convierte en algo un poco tediosa de la plataforma y el privado pues pequeñas compañías donde en máximo son 300 empleados o medianas que pues cada moderador de cada sitio pues envía a su personal las invitaciones correspondientes listo en este momento la vamos a dar público y la vamos a crear luego de que nuestro sitio se ha creado vamos a ver que mi hijo se ha creado sitio vamos a evidenciar que me redirecciona al dashboard del sitio y ese es el dashboard del sitio si vamos a ver nuevamente en mi dashboard vamos nuevamente a inicio vemos que se me ha asociado una vez mis sitios a donde estoy asociado y en sitios hemos visto o vemos que tenemos un sitio público como favorito entonces tenemos acceso a ese sitio completamente ahí hemos creado un sitio dentro de nuestro alfresco bueno no es más cualquier duda pregunte o altitud que posean no olviden realizarla en nuestros comentarios o en la caja de comentarios recuerden que la manera que nos ayudan es compartiendo el video y siguiéndonos en las redes sociales nos vemos en una próxima ocasión